Al inicio de la pandemia, en el año 2020, uno de los problemas más acuciantes era la escasez de camas. Se preveía que iban a escasear fuertemente las camas para pacientes de COVID en la ciudad y en la región. Así es que la Universidad y la Facultad de Ciencias Humanas, para atender esta situación, dispuso el edificio de la Escuela de Enfermería de nuestra institución, que tiene una estructura hospitalaria y una capacidad de albergar a unas 50 personas como máximo, que es lo que se hizo. Para gestionar ese proyecto se trabajó de manera conjunta con el COE y en particular con la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto. El rol de la Universidad inserta en lo que fue la estructura y la toma de decisiones del COE, pero principalmente poniendo a disposición de nuestra comunidad la capacidad tanto en cuanto a los recursos humanos y su infraestructura. Y bueno, a partir de allí, el hecho de los centros de aislamiento, tanto en la residencia universitaria, la Escuela de Enfermería y el Departamento de Arte, montando para lo que preveíamos la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener un espacio para aislarse ante estos desconocidos, lo que era la situación y la necesidad cuando no había posibilidad de tener la capacidad de los exámenes y las muestras para poder saber el positivo de la Universidad allí con su infraestructura, pero principalmente lo que es la puesta a disposición del rector y de las personas estando al día en todo lo que fuera la infraestructura, el conocimiento, la capacidad para poder estar a disposición de la comunidad en un momento tan difícil de nuestra historia. En ese contexto la Universidad Nacional de Río Cuarto ha sido también muy importante porque ha colaborado de diversas maneras. En lo que yo conozco particularmente ha sido el montaje de un centro de aislamiento que se montó acá en la universidad, se montaron dos. Las actividades de la Secretaría de Coordinación Técnica durante la pandemia se abocaron estrictamente a mantener el funcionamiento de la universidad. Debemos remarcar que la universidad estuvo siempre funcionando con las restricciones normales que eran atribuibles a la situación de aislamiento. También se colaboró con lograr acondicionar las residencias docentes, el departamento de enfermería y arte para poder albergar a gente que estuviera con una condición de la enfermedad que no fuera de gravedad o si no personal que necesitaba aislarse. Desde Bienestar se estuvo trabajando durante el año pandemia asistiendo a los estudiantes de intercambio extranjeros que no pudieron regresar a sus países en un primer momento, como así también a aquellos estudiantes de provincias más lejanas. Se lo estuvo asistiendo con bolsones de alimentos no perecederos, carnes lácteos, frutas, verduras. Otra cuestión importante que se hizo fue asistirlos en todo lo que tenía que ver principalmente con salud, dado que algunos padecieron COVID, otros no, pero sí tuvimos distintas situaciones en las que hubo que trasladarlo a clínicas de la ciudad. Tanto las autoridades de la universidad como las distintas áreas técnicas han tenido la mejor predisposición y de esa manera pudimos llevar adelante ese trabajo muy duro, porque realmente fueron tiempos de mucho miedo, muchas zozobras, no se sabía realmente los efectos que podía tener que una persona infectada estuviera en el medio de la sociedad. Por lo tanto se armaron esos centros, la gente venía, era atraída a estos centros, era atendida, se quedaban los días que hacían falta para corroborar su situación de salud y volvía a su casa.